Si a ti te toca lavar la ropa en la casa como a mí, mira, te voy a solucionar un problema más. Vas a estar llevando todos estos jabones a sólo un dólar, si escuchaste bien, 1.99 cada uno. Y lo mejor de todo, sin cupones digitales, así que si no sabes usar cupones digitales, no te preocupes. Vas a ir nada más, vas a pagarlo y ya, así de sencillo, a sólo un dólar a partir del 31 de marzo. Mira, la compra está súper fácil, son en estos Arm & Hammer, cuestan a 7.49 cada uno. Oye, pero me estás diciendo que a un dólar. Sí, este sería su precio regular, pero esta semana nos lo dejaron, ve, a 1.99 cada uno. O sea, está buenísimo el precio. Y lo mejor de todo, que no ocupas ningún cupón digital. Increíble, ¿no? A 1.99 cada uno. Lo mejor de todo es que son cupones digitales. Por si te quieres aventurar en el mundo del cuponeo, esta es la mejor manera. 1.99 vas, lo compras y no utilizas nada. Sólo pones tu número de teléfono y así de sencillito. Recuerda que es a partir del 31 de marzo hasta el 6 de abril. Regálame un corazoncito y una compartida, eso me ayudaría demasiado. Y si conoces a alguien que necesite jabón y para que no se gaste tanto dinero en jabón, en cosas básicas de la casa, compártelo este video y que se ahorre mucho dinero como nosotros. He tenido muchas preguntas que cómo se puede utilizar un perk y qué es un perk. ¿Se acuerdan de este perk? Es el que me encontré tirado ahí en el estacionamiento que les hice al video. Mira, se secó. Y si es el mismo. Ay, no es el mismo. Es el mismo porque mira, ¿sabes que lo estaba así? Ay, y hasta que vi los comentarios. Ay, gracias. No lo quites del parte del código que es el que escaneé. Yo, ay, sí, sí, ya me di cuenta. Para que manquen, no, los videos no son de cae. Prepáralos. Pon ahí los estos y como que vengo caminando y me sorprendo. Vamos. Casi lo he hecho para que... Esta es la prueba. Sí, ay, son fingidos sus videos. Miren, fingido. ¿A cuánto? A un medio centímetro de lo fingido que ya se va el perk. Ya se secó, mira. Y la otra parte. Que lo agarré de aquí. Esto es un perk de gasta. Vamos a ver primero su caducidad. Tenemos que checar para que vean el de 6 de abril, les dije, ¿no? ¿O cuándo? No, sí, el 6 de abril, acuérdense. Ahí está, mira. 6 de abril. Es el mismo. Esto es un perk de gasta. Significa que tienes que gastar 40 dólares y te dan 7 dólares de cash reward. O dinero de la tienda, que son como las Catalinas o los Register Rewards. Ahora, pueden ser, tienen que ser 40 dólares y después los cupones se descuentan. No creas que tienen que ser 50 quitando los cupones. Tú con que pases los 40 dólares del producto, después se descuentan los cupones. Después de los cupones, pues se empieza la magia. Si no, imagínate, no sería negocio. No y para Walling Team, para nosotros. Así que tienes que gastar 40 dólares. Con que pases ese 40 dólares, ya ahí descuentan tus cupones. Si tienes uno de 3, uno de 2, uno de esto. Y ya, pues más aparte con cuando pagues, te van a dar tu Catalina de 7 dólares. Te van a dar tus 7 dólares de puntos. Ya te los dan en tu ticket y todavía te dan tus Catalinas o Register Rewards. Depende la compra que hagas en ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!